Música 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 Has roto mi destornillado favorito No hay carita de pena, ahora es una guerra Todo se está moviendo Música Me ha roto el destornillado Música 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 ¿Qué tenemos ante nosotros? Un reptén que ya nos reptén Es más piedra que otra cosa Rompe a mano Se deshace Qué asquete Muy bueno en el cavante No Es una nueva Sí, este sí está bueno Lo has entornado bien de aceite, ¿no? Siempre Es tan difícil de poner Como lo que puesto es sacarla Sí Le tiene que querer ponerlo sin dañar Ahí está Es como nada de comprobar que está todo bien metido para dentro Esto lo mejor es poner Un vaso O algo del diámetro exterior No tengo un vaso tan grande ¿Qué estás buscando? Un tornillo Un tornillo en toda esa casa Sí Ah, bien A la de puentes Encontrarlo porque no es precisamente pequeño ¿Y para qué es ese tornillo? Es el del... Dan pesea Voy a poner este Porque este está dañado Se ve uno al lado del otro Mira las puntas Mira este Este está dañado Es el dañado Y este es el que está mejor Sí, se ve aquí en los puntos Este está destruido Voy a poner este Este Ya no vale Caca Pues por la basura No por la caja En la caja de la basura La superpistola Con la calofloje Un segundo ¿Cómo sabes que está apretado? Hombre ¿Tú qué crees? Ya bueno Pues lo has dado durante tanto rato Esos porrillos van súper apretados Así que no hay problema La verdad se va en la carretera Sí Joder ¿Por qué se clavan? No escucho segmentos Tío Ahí está Una vez empiezas a girar Giras, claro Te parece bonito Es interesante Es lo que le dicen a los feos ¿Te parezco guapo? Eres interesante O si más o menos es guapo Le dices Estás dentro de la media ¿No? ¿No es lo que se suele hacer? Si dice eres ¿Cómo se dice la única frase? El gallego Curriño Riquiño 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 Eres riquiño Eso es que eres feo pero majo Espero que nunca me lo diga ¿Te ríes? No ¿Puedes poner la junta de ahí? Sí Pero es que ya vas a tapar esta zona ¿Eh? Vamos a cerrar El motor Por abajo Ahora tengo que cambiar Ese súper grandote Va a dar un poco de guerra Cambiarlo ahí ¿Eh? Y la maldota Es una mina ¿Estás intentando quitarlo desde dentro? Sí ¿Quieres que funcione? Puede No lo creyera No lo haría No lo sé Es probable que sí ¿Cuántos años he hecho a este motor en un desguace? No se sabe Es gracioso Tienen un motor que no saben cuántos años lleva ahí Y quieren que no lo abras Entonces no sé ¿Cómo quieren que lo reconstruya? ¿No? No sabía que lo acabo de construir A ver Llevo un motor que llevo ahí un montón de años parado Ese motor hay que rehacerlo Sí Lo estás metiendo hacia adentro De ese lado sí que está funcionando ¿Esa también está en mal estado? No lo sé Es el muellecito que trae No, esta estaba bastante buena Esta la debieron de cambiar Cuando cambiaron el embrague Sí, esta que estaba buena Pero bueno, mejor cambiarla, ¿no? Sí Es la original, mira ¿Y cómo gira este motor? Se llama una flecha ¿Qué indica la posición? Ajá ¿Y dónde te fijas? El otro no sé si la tenía Creo que no Allá vamos Un poco más Joder Mierda, joder Que salta La madre que lo parió Ahí está, cabrón Padrón o cabrón o cabrón? Porque es una junta Pero es un retén ¿No? Es un retén Mierda, no me importa ¿Cuál? Y aquí no podemos meter nada Para golpearlo Sí, tenemos un problema Este es un retén Le va a hacer daño No pongo agua por medio Podrías ayudarme ¿Cómo? Agarrando esto Pero no lo tuerzas El derecha Sí, pero Pero ponlo en el sitio Ponlo en el sitio Ahí En el retén Solo No puedo apretar el metal Contra el metal La misma, pero aquí Me estoy cortando, joder Los dos diallas ocar вход en al aire Bien ¡Suscríbete!